Las DULAS tenemos, depende de nuestra formación, distintas herramientas para acompañar a las mujeres y a sus familias en el proceso de gestación, nacimiento, posparto y crianza. Por ejemplo, en mi caso en particular, yo acompaño primero con espacios de encuentro, con la mujer consigo misma, con su bebé y con su pareja cuando la hay, para que puedan hacer un contacto profundo con los deseos y las emociones durante la gestación. Cuando hay algún dolor, en general en los embarazos suele haber distintas dolencias y hay herramientas para mitigar esas molestias. Las molestias del primer trimestre no tienen nada que ver con las molestias del tercer trimestre, donde el cuerpo ya está mucho más grande y más pesado. Y a veces esas molestias son en términos físicos y a veces empiezan a aparecer molestias en términos más emocionales. Los miedos y las inquietudes que tenemos a las 12 semanas de gestación no tienen nada que ver con las que tenemos cuando nos falta muy poquitito para parir o para conocer a nuestro bebé. Entonces también en esos momentos hay distintas herramientas donde se pueden ir acompañando de modo más terapéutico a la mujer y a su familia. Herramientas desde el arte, desde lo físico, desde las visualizaciones, las meditaciones, el contacto con el cuerpo, para que esas mujeres puedan ir atravesando de la manera más armónica y armoniosa a aquello que le toque vivir.